Y así les presentamos la siguiente melodía, arrendados con la siguiente, esto se llama Al de Botas y Sombrero Que ya te vas, que no te gusta el mismo dale de ranchero Que te molestas porque siempre uso sombrero, que no te gusta verme en botas y en pantalón vaquero Que ya te vas, que porque te caen muy mal mis amistades, que no es lo tuyo andar entre animales Que tú presumes tiendas grandes, no andar entre los corrales Si no me quieres como soy, te abro las puertas pa' que vuele la princesa No puedo ser ese catrín que tanto espera Mis pies no saben de zapatos y mi piel no luce bien con finas telas Si no me quieres como soy, no te preocupes que al final yo nada pierdo Ya llegará alguien que guste de amor ranchero Y al final sé que hay mujeres que amarán al de Botas y Sombrero Si no me quieres como soy, te abro las puertas pa' que vuele la princesa No puedo ser ese catrín que tanto espera No puedo ser ese catrín que tanto espera Mis pies no saben de zapatos y mi piel no luce bien con finas telas Si no me quieres como soy, no te preocupes que al final yo nada pierdo Ya llegará alguien que guste de amor ranchero Y al final sé que hay mujeres que amarán al de Botas y Sombrero